Doctor Burlando, Burlando, Gustavo Saqueñino le quiere decir una consulta, ¿puede ser? Consulta. Sí, bueno, Fernando, la verdad, primero felicitarlo por esto, más allá de que en el medio estuvo la tragedia, el dolor, creo que en un primer momento ustedes actuaron como tenían que actuar, buscaron lo que tenían que buscar y encontraron esto que, bueno, realmente dejó conformes a todos, me imagino que fueron momentos de mucho trabajo, de mucho dolor, y siempre digo, donde a veces el corazón le ganó un poco al cerebro de los profesionales, ¿no? Sí, sí, bueno, que justo agradecerte las palabras, en segundo término, aclararte que ni más ni menos lo que nos ocurrió es eso, ¿no? Una mezcla de músculos entre el corazón y lo profesional. Hoy puedo decir que las cuestiones emocionales no interfieren en la profesionalidad, antes tal vez opinaba algo distinto. Claro. Por eso viene, mira, viene al dedillo tu apreciación porque ni más ni menos ocurrió eso, o sea, se mezclaron todo tipo de emociones y no pudimos bajar los brazos porque era una manda social, una manda personal, algo que teníamos que empezar y terminar nosotros para regocijo, por lo menos desde el punto de vista profesional y tener la respuesta a una familia que está destrozada. Fernando, la última apreciación para no molestarte más, sabemos cuál es el momento y la situación y lo queremos compartir con vos. Creo que cuando en alguna oportunidad se te veía con un poco de bronca, como conmovido y con alguna verborragia que iba más allá de la lógica, coherencia de un profesional, la gente creo que entendió de qué se trataba y ahí lo que decíamos recién, cuando el profesional se mezcla con el ser humano, la razón con el corazón, me parece que vamos entendiendo las distintas cuestiones que nos hacen muy mal como sociedad. Mirá, me comí un reto del tribunal. Sí, lo escuchaba recién. Yo tengo realmente un estilo de comunicación realmente, sobre todo cuando trabajo, que es una mezcla de ironía con realidad y yo sé que a veces me pasó, a veces lo hago a propósito y lo exagero, pero tiene que ver con eso. A mí que no me pidan que no sea apasional, a mí que no me pidan que esto no es derecho, sino todo lo contrario, esto es el nuevo derecho. Yo creo que como todo, todo va cambiando y estas circunstancias del juicio oral hace que expongamos nuestras pasiones, precisamente en búsqueda de una estrategia. Pero bueno, pido disculpas, sobre todo a tu audiencia, si en algún momento ofendí o cometí algún exagero, pero es parte de mi pasión, la llevo adentro. Fernando, no todo tiene que ser tan rígido cuando la sensibilidad del ser humano está de por medio, me parece que siempre las cuestiones van y vienen y por eso uno lo entiende, lo acepta y te digo más, creo que lo valora. Te agradecemos y nuevamente, bueno, felicitaciones y un abrazo muy grande. Muchas gracias, a sus órdenes, como siempre. Saludos a la audiencia. Muy bien, gracias. Muy bien, Claudio. Muy bien, muy bien. Lo teníamos entonces al doctor Burlando, aunque sea un ratito nada más, en exclusiva con nosotros. Sí, exactamente.